Durante el 2020, la pandemia por COVID-19 nos mantuvo encerrados por más de seis meses a muchos de nosotros. Las cosas que solíamos hacer en compañía física de otras personas se mudaron al plano virtual, reuniones laborales, ver películas, jugar videojuegos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Icepack de Pixelbits. Yo soy Cat Power de Pixelbits también. Sí, juntas tenemos un canal llamado Pixelbits MX en el que hablamos acerca de videojuegos de todo tipo porque nos encantan todo tipo de videojuegos y hacemos streamings básicamente todos los días de la semana ahora. No sé cómo pasó eso, pero ahora todos los días. Y pues eso, somos gamers desde que somos muy jóvenes, muy pequeñitas, entonces es parte de nuestros días. Las chicas de Pixelbits MX, creadoras de contenido, gamers y trabajadoras de esa industria, nos cuentan de su experiencia como streamers y jugadoras durante el periodo de encierro. Como somos gamers, la verdad es que ya pasábamos mucho tiempo jugando videojuegos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no cambié mucho. Lo que sí cambió es, como dices, a veces nos llegábamos a juntar, ¿no? O sea, nos juntábamos así como de, ah, vamos a jugar, no sé, Overcooked y entonces llevábamos el juego a casa de nuestros amigos y entonces jugábamos juntos o cualquier otra cosa, ¿no? O juegos de mesa o reuniones para ver la tele o cosas así que se hacían presencialmente, pues obviamente las dejamos de hacer. Una de las ventajas, o sea, obviamente la pandemia no tiene ventaja, pero uno de los aspectos levemente positivos es que, por ejemplo, yo empecé a jugar mucho más en línea con mi hermano, ¿no? Como que antes no se me ocurría porque pues, ah, después voy, ¿no? Voy a ir a visitarlo, entonces pues ya no necesito jugar con él en línea porque puedo jugar presencialmente después. Recurrimos a distintos productos de entretenimiento, aprendimos algo nuevo o adquirimos un nuevo hobby para evitar el aburrimiento y mantenernos cuerdos durante esta temporada de confinamiento. Enfrentar estos momentos lejos de amigos y familiares no fue sencillo y fue ahí cuando encontramos acompañamiento en transmisiones en vivo de distintos creadores de contenido en línea. Sí aumentó, o sea, definitivamente la audiencia creció. No sabría decirte, la verdad, porque creo que es imposible saber si es como el mismo crecimiento orgánico, ¿no?, que íbamos teniendo año con año o si de verdad la pandemia tuvo que ver con ello. Al respecto de la creación de contenido y de nuestra comunidad, pues sí ha llegado bastantes comentarios de gente que dice que yo no sé qué hubiera hecho sin tener este espacio, ¿no?, sin tener como una comunidad con quien hablar semana a semana o incluso diario, ¿no?, porque tenemos mucha gente en el Discord y hablan mucho entre ellos, que sí nos dicen, es como de, yo si no hubiera tenido este espacio, pues la verdad no sé qué hubiera hecho, ¿no?, hubiera estado muy, muy solo, hubiera sido una persona muy sola. Entonces, como que sí se convirtió en un espacio súper bonito de convivencia y de comunidad, que ya existía, ¿no?, pero creo que le dimos todavía más importancia durante esta época. Y bueno, también ese sentimiento como de, porque mucha gente llega y es como de, yo no sé qué hubiera hecho sin este espacio, pues creo que es un poco mutuo, ¿no? Es como yo también hubiera estado muy sola sin hablar con toda esta gente todos, casi todos los días, ¿sabes? O sea, aunque sea como un par de horas diarias, como que sí es un desahogo, nos la pasamos súper bien, nos divertimos, les platicamos, o sea, realmente es como tener unos amigos que igual no conoces frente a frente, pero pues ya sabes casi todas sus vidas, ¿no? O sea, los ves más que tu familia a veces, entonces es mutuo, ¿no? O sea, realmente nos ha pasado que días que es que me siento súper mal, ¿no? O sea, o estás bajoneado, me fue mal en el trabajo, lo que sea, y luego llegas y haces stream y es como de, qué chido, ¿no? Qué chido la vida. Entonces como que te levanta el ánimo, incluso eso. Entonces es mutuo también. La comunidad es importante, ¿no? Y Pixel es importante y entonces hacemos como lo más posible porque todo esté chido. Pero sí, o sea, vamos, sí sentimos como esta, no quiero llamarlo carga, pero sí esta como... Supongo que presión. Sí, esta responsabilidad. Ajá, esta responsabilidad como de hacer contenido y de seguir haciendo cosas. Pero también, te digo, creo que viene mucho de mí y de mi cabeza porque creo que la comunidad entiende. O sea, como cuando les decimos que no vamos a poder, que no va a haber, que hay vacaciones, que whatever, son súper comprensivos y súper buenas personas y siempre es como de, no, que se sientan mejor, no sé qué, y que les vaya bien. O sea, de verdad es que creo que nunca hemos visto un comentario negativo porque no va a haber stream. Ser streamer, pues no es una profesión estable, digamos, ¿no? Algunos meses te va a ir bien y algunos meses no va a estar chido, ¿no? Y también es algo que es muy susceptible a los cambios económicos, ¿no? Entonces, incluso durante la pandemia, en algún punto sí hubo varios de nuestros inscriptores que nos dijeron, es que perdí mi trabajo y ya no voy a poder suscribir. Y nosotras, no lo hagas, ¿no? O sea, no lo hagas. Obviamente la prioridad eres tú. Entonces, pues obviamente como streamer, pues tienes variaciones, ¿no? Dependes mucho también de eso. Nunca hemos querido crecer muy rápido porque queremos que la comunidad sea una comunidad, ¿no? O sea, no que realmente tengamos como un core de gente, de comunidad como muy antigua y que luego lleguen demasiados nuevos y perdamos un poco esa identidad. Creo que sería un poco uno de mis miedos, ¿no? También crecer demasiado rápido tiene sus desventajos, ¿no? Entonces, como hemos estado haciendo que crecemos igual y no muy rápido, pero de una manera estable, creo que nos ha funcionado muy bien a nosotras, ¿no? Canales de voz, grupos de chats y squads de juego en línea fueron la forma de crear comunidad y acompañarnos para no olvidar la emoción de ver anuncios de publishers o de reír jugando con amigos. No creo que los eventos digitales en cuanto a videojuegos se convierta en una norma, pero sí creo que muchas marcas aprendieron, ¿no? Que sí se puede, que es valioso y que vale la pena traer este contenido a más gente, ¿no? Porque una limitante de los espacios presenciales es que pues no puede ir todo el mundo, ¿no? Y que están solo en Estados Unidos o solo en Japón o solo en ciertos espacios, ¿no? Entonces, creo que, o más bien espero, que las empresas hayan dado cuenta de que hay mucho más interés afuera de eso y que pueden seguir transmitiendo con esos mensajes y traernos demos de manera virtual y etcétera sin necesidad de un evento presencial. Pero yo creo que sí van a volver eventualmente, porque al final, bueno, digital está muy bien y lo que sea, pero también siento que se pierda como un poco esa magia. Yo de verdad estoy esperando volver a los eventos presenciales, porque aparte, de verdad, los extraño un montón, ¿no? Es de... Extraño ver a mis amigos. Sí, ¿no? Es súper emocionante ir, ver las cosas, poder probar juegos con más gente. También está bien chido ver como la reacción inicial de otras personas. Es otro tipo de energía, ¿no? Al final de cuentas. Y también, pues, es más fácil conocer gente presencialmente, ¿no? O sea, es más fácil que alguien te presente a alguien cuando ya están ahí todos juntos. Entonces, como que sí facilita mucho como esas interacciones, tanto desarrolladores o dentro de la misma prensa o streamers o lo que sean, cuando se juntan, pues, conoces mucha más gente presencialmente, ¿no? Aunque hay opciones, ¿no? Por ejemplo, que tengas un Zoom o que tengas un Discord o lo que sea, pues, al final de cuentas, no es lo mismo, ¿no? Es parecido y es muy valioso, pero no es igual. Cuéntanos, ¿qué jugaste durante el confinamiento? ¿Te uniste o creaste nuevas comunidades? ¿Qué jugaste durante el confinamiento?